Bueno, gracias a Pablo, Pablo Ibiris, que nos ha cedido este dispositivo para que hagamos pruebas con él, es un trackball de Sony, un manual de instrucciones, y aquí está el trackball, vamos a conectar al puerto 2, y vamos a usar el programa EDI2, que no lo tengo en cartucho original, pero sí tengo la ROM, y vamos a probar a demostrar que efectivamente el trackball funciona perfectamente. ¿Vale? Le damos a F1 y... La verdad es que está curioso esto del trackball. Aquí, mostrando mi maestría... ¿Vale? ¿Se parece? ¿Vale? ¿Vale? Ah ¿Fuq? ¿Vale? ¿Fuq? ¿Fuq? ¿O! ¿Fuq? 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 bueno, pues nada demostrado que da